Hola amigos de YouTube, bueno, bienvenidos a este nuevo video, buscando a los pinches nobs, a los ha-ers, pero bueno, vamos, a ver voy a... Contrarles una primero, va, ahorita nos vemos, ya saben, voy a editar las partes donde están los ha-s, las otras donde no están, o sea, voy a poner, los ha-ers he adaptado en todas las partidas, bueno, ahorita nos vemos. Todo se ve normal, todo se ve normal. Parece todo limpio, parece. No, pues. Gugu, easy. Oh, genial. Gugu, genial. Ganamos. Ven, eBay. Premium, oh, genial. A darle. A darle. Mal parecer. Bueno, bueno, bueno. Ahí le vamos. Vamos. No son ya. Órale. Genial, genial, genial. Ya tengo el radar. Y, bueno, ahorita a ver, eh. Debe ser este también, me gustaría su opinión. Para no. Es uno, para no. Banear al, 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 al. Al, 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 al. Al, 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 al. Si. A. Más edad una de la gente Cuáltamente la gente Más edad una de la gente Cuáltamente la gente ¡Aquí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Eso fue todo. Eso fue todo. Eso fue todo.